Doggy Starr Y que fue, Luis y Pena Con tanta llapa, para hacerle Tanki, Tanki, Tanki Y que fue, Luis y Pena Con tanta llapa, para hacerle Tanki, 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 Tanki Doggy Starr Y que fue, Luis y Pena F&B Remixel Atang buah punyodong Doggy Starr Doggy Starr Doggy Starr Doggy Starr